Y mañana comienza oficialmente la Feria de las Flores, aquí la programación. Desde mañana a las 12 meridianos se abren las puertas de la Plaza de las Flores Zona Norte, que estará ubicada en el Parque Norte. Esta es una de las tres grandes sedes que tendrá la feria en esta ocasión y brindará a los visitantes una muestra de la cultura paisa con gastronomía, artesanías y juegos tradicionales para niños y jóvenes. Por eso su apertura estará cargada con un show de música andina colombiana, con son y boleros, con un espectáculo de danza, trova y la presentación del combo de las estrellas. Desde las 6 de la tarde y hasta la 1 de la mañana, el Parque de los Deseos se llenará de trova con el Festival Nacional de la Trova y su eliminatoria, el premio Niño Restrepo. La orquesta Los Núñez, Ato Grande y el Ballet Nacional El Firulete tendrán además su espectáculo. Felipe Peláez, Gracie Rendón, Daniel Calderón con los gigantes del vallenato y de la gueto harán oficial la llegada de la Feria de las Flores 2018 con un espectáculo musical que se realizará en el sector obelisco desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana.